¡Buenas! ¡Buenas! Aquí y ahora, me dijo existir. Aquí, donde todo parece posible. Porque el imposible lo marcan los peros que me han impuesto. No me digas que no puedo. No subestimes el poder del juego que llevo adentro. Aquí y ahora, insisto en los intentos. Con mi cuerpo en movimiento, con las mujeres en mi pecho. Con lo dicho, con lo hecho, con el arte sanador que viene creciendo. Con lo dicho, con lo hecho, con el arte sanador vienes en mí. No me tengas piedad, ni me señales con tu ego. No me prefieras callar vida, porque si no digo, me muero. Quiero temblar de amor y no de miedo. Quiero temblar de amor y no de miedo. Soy esta que ves. Alma debajo, con caídas ancestrales. Errada, desbordada, desbordada y auténtica. No te necesito para saberme completa. Y tampoco puedes romperme en pedazos. Escuchar y repetir contigo. Mi cuerpo es mío y mi libertad también. Soy eco de las voces y los vidos pasados. De las vidas que han sido robadas por quienes están en dueño. Soy eco de cada una. Se ha quedado en un sueño. Con lo dicho, con lo hecho, con lo hecho. Con el arte es un amor que crece en mí. Quiero temblar de amor. Y no de miedo, no de miedo, no de miedo. Yo he vencido a amar mi cuerpo y mi libertad también. Lo dicho, con lo hecho, con lo hecho, con lo que me he我就o.